Buenos días, bienvenidos al canal después de muchos días Madre mía, pero he estado un poco liada ¿Vale? Vengo indignadísima del supermercado Súper indignada, bueno Esta calabaza que ya la tengo aquí quitada 2.50, 2.50 esta calabacita ¿Vale? Vengo indignada Porque aparte mi marido compró ayer de oferta Patatas Y yo no sabía Porque como estoy trabajando, hoy se ha ido él Por la mañana y así, estamos así Yo me he levantado hoy, que estoy de tarde Corriendo, que hago de comer No sé qué, lo llamo cuando ya se había ido Digo, ostras, Guillermo, no sé qué, voy a hacer puré Digo, patatas no hay Así vengo yo Me he comprado 4 patatitas 3.40 Estoy indignante ¿La compra? Os digo una cosa ¿Qué ha pasado? Hoy tiene una semana liadilla, bueno, pues no me da tiempo Va a ser jabón, 8 euros ¿Vale? Cuando a mí me sale los 8 litros 1 euro 8 euros el bill Pero es que tenía que poner mi uniforme Que por cierto, no sé si me va a llegar a secar Porque lo he puesto esta mañana Y a las 3 he entrado a trabajar Pero bueno, yo creo que sí Que aquí con el sol que hace Que sí Bueno, he comprado bill He comprado la lenteja roja Que es la que utilizo para hacer puré Voy a hacer puré de calabaza Patatas Puerro Y diría que Como proteína le pongo A ver, en vez de poner alguna carne Le pongo esto He cogido Pairi De este botecito 2.99 Este botecito Que me va muy bien aquí Porque lleva el Pero tengo la vajilla yo Chía Porque esta es la mejor fuente de omega Que hay Es verdad Es más barata que el omega Que yo estoy tomando omega Pero voy a empezar a hacérmelo así Oye, porque es verdad Que llevamos un montón de botes de omega Y mirando la composición Este también es bastante bueno Y tiene bastante cantidad Entonces como yo hago batidos casi a diario Pues lo voy a meter por la noche En agua Y por la mañana lo meto al batido Así que omega Aquí ponen tú Aparte este Lo que es la chía Esta chía ecológica Este de consultor Es un Como se le dice Un super alimento Así que tiene propiedades Que no tiene nada Nada más que Vamos a tomarlo también Luego otra cosa que he comprado 4.99 Bueno me he gastado en estas cosillas 70 euros 4.99 Es que Mi hermana compró Un otro día de Mercadona Voy a probarlo aquí Y Me gustó mucho el olor Y Ahora que Empezaremos a ponernos morena Digo yo Si nos deja el tiempo Mira Y tiene como brillo Huele super bien Iba a comprarme una bruma O algo Para el cuerpo Porque ahora que ya en verano Que vamos con maga corte Y demás Te la pones Y es verdad Que aparte de echarte tu perfume Te pone la bruma Y oye Huele calimenta Cuando te duchas Y demás Pero no sé yo si Pero brilla mucho Esto cuando Estás morena Pues queda super chulo No sé si se ve El brillo Bueno tiene como Pues los brillitos Esos que salen ahí Aquí Y no solo eso Sino es que huele Super bien 4,99 La he cogido ella de Mercadona Que huele también muy bien Pero yo voy a probar esta Vamos a probar las dos Y voy a ver Cuál es Cuál dura más Cuál Una cada una No lo hemos comprado Ella de Mercadona Y yo de consumo Esto para el baño Atún Pues casi 5 euros Las 6 latas Ha vuelto a subir Todo lo relacionado Con Estas cosas Que yo me acuerdo De comprarlas En Mercadona Como muy caras A 3,40 O así Las 6 latas 5 euros Pues eso Yo utilizo Jamón duro Del duro Pero siempre me gusta Tener uno de estos Para cuando alguno Tiene un Un mal día Me dice Mamá que deje Que no quiero la de esta Pues le pongo esto Ahí Que siempre tengo Alguno que reclama Más que otros No les gusta El champú en barra Porque Es que tienen que hacer Un ratito así Sabéis Cuando lleva prisa Pues no quieren hacer Un poquito Este así Para después lavarte Quieren echárselo rápido Entonces Bueno Este para los reclamones Que tengo aquí en casa Pero no va muy bien Los jabones en barra Me he dado cuenta De que duran muchísimo más Y que son mejores Esto es Unos zumitos Que los han traído Nuevos a A consum Tipo del tropical Y todo esto Pero versión niños Porque tienen Menos azúcares Y demás Entonces Le he cogido para el cole Estos dos Estoy ya deseando De que acabe el cole Os digo la verdad Estoy deseando ya De que acabe el cole Aquí el tique Ah, este no es mi tique Este tique no es mío Pan Porque voy a hacer ahora Los bocadillos Dos de la semana Porque se me cae Los bocadillos de la semana Así que El pan de hoy Y El de los bocata No sé dónde voy a poner Tengo aquí las bolsas No sé dónde voy a poner Bueno Unas galletitas Estas son de Tipo chocolate Bueno Que no están Mal de todo Aquí tengo el embutido Que dentro de Lo que es Tomado del embutido Pues he cogido El que no tiene Bueno mira 12 euros El embutido Este vale Es que no tengo aquí El tique Aquí Es este Sí Mira el embutido He cogido dos tipos De embutido Bueno pues Mira Ahí donde he puesto La barrita Jamón cocido Por nature Vale Eh Medio kilo 8 euros Y luego he cogido El pavo Que no sé dónde está el pavo Bueno El pavo Es el resto Es decir Viene Porque no viene Ah está arriba Justo vale Vale Pues lo de abajo Es el pavo Que he cogido Desde pavo Que es para mí Para hacerme unos bocadillos Para el trabajo Dada 5 lonchas 4 euros Es decir Es increíble Por favor El atún Eh Las patatas Es increíble El detergente 8 euros He dicho 7 Pero no Son 8 Mira hasta aquí La rayita A ver 7,99 Vamos Vamos Que esto es Que compras dos cosas 12 euros Para hacer bocadillos Yo le estoy diciendo Digo hijo Cuando hablas En la cantina Del cole Te voy a dar El euro Que te va a dar El bocadillo En el cole Digo porque Es que vale 1,50 Y yo creo Que se me da cuenta Digo que gastan 12 euros Y encima Tienen que hacer Los bocadillos Y te lo lleva Bueno Que se descongela Pero es que Vamos a tener que hacer Como los americanos Comer fuera Porque es que A veces Digo sale más barato Ir a comer Fuera Un bocadillo Lo que sea Digo que venir a casa Y hacer la comida Ir a comprar Increíble Marilla integral Para Los batidos De la mañana Y estas De avena De chocolate También son de consul Que van en un euro Y algo también Y las vamos a probar también Para los peces Estas manzanas Que son las ambrosias Que estas están muy buenas Son muy dulces Por cierto Tengo ya como Para dos manzanas Bastante grandotas Que ya se pueden coger Dentro de nada Ya hemos comido Albaricoques Y tengo como El árbol Tiene en total Como unas 13 manzanas Pero es que son Súper graciosas Porque el árbol Es súper pequeñito Y tiene 13 manzanas Que se están criando Bastante bien Y aquí me queda sorprendida Cuando lo planten Una maceta más grande O en tierra Pues todavía más 1,12 Plátanos 1,80 Estos platanillos Que tengo ahí Pasadillos Y yo creo que Los he cogido demasiado pasados Porque los que tengo ahí Están ya pasados Se han pasado demasiado rápido Y están verdes Pero no están verdes Del todo Bueno Que nos pueden faltar aquí El plátano Y ya está Pues ya está No coge nada Pues nada Eso es todo amigos 60 y pico de euros Tengo el gato por ahí Pues esto que veis aquí Ahora me voy ahí Que voy a poner La lavadora Que voy a lavar Sábanas y demás Y ya está Voy a preparar la comida Eso es lo que voy a hacer Hoy Y mañana que tengo tarde Y ahora empiezo Un mes de junio Súper Tengo un mes de julio Súper chulo Porque Este mes he estado Un horario Es así Casi la mayoría de tarde Y tal Y luego Alguien que me ha cambiado Y entonces Tengo que venir mañana tarde Entonces Tarde mañana Quiero decir De que salgo de trabajar Y la mañana siguiente Es como si vivieras allí En el trabajo Porque sales a las 10 de la noche De trabajar Y A las 6 de la mañana Tienes que levantar Es como Uff Vuelves otra vez Y dices Madre mía Es que parece que no me he ido Pues he tenido varios así Porque he cambiado yo Para poder tener Pues porque me hacía falta Tarde, mañana Tarde, mañana Y he tenido varios días así Porque los horarios normales No son así Tú normalmente Si estás de mañana Estás de mañana Cuando vas a tener una tarde Tienes que librar No Cuando estás de mañana Sí que puedes tener una tarde Porque tienes las horas Estas de distancia Para poder descansar Tú sales de mañana A las 3 Y al siguiente día Entras a las 3 Tienes Pues todas esas horas Para descansar Pero cuando estás de noche De tarde Sales a las 10 de la noche No tienes suficientes horas Para descansar Si tienes que entrar a las 7 ¿Vale? Según convenio Entonces No se puede hacer Pero nosotras lo cambiamos Y lo hacemos Y luego el otro día Estás como Buah Que ver Que tampoco es un trabajo Que digas Dios mío Estoy picando piedra aquí Mañana tengo que volver A picar piedra Pero Oye Como las mamás Las que tenemos casa Y demás Tenemos la faena Luego de las cosas de casa Como hoy Que me he vuelto a levantar Hoy estoy de tarde Pero yo me levanto igual A la misma hora Niños Cole Comida Limpia Tal Que cuando llego A las 3 A trabajar Pues ya está uno Caliente De estar haciendo cosas Entonces Es como Como eso ¿No? Como que Bueno Que termina uno cansado También al cabo del día Pues nada No me enrollo más Pero bueno Ya sabéis que Sigo aquí Que no me he perdido Y ahora Me tiene que llegar un paquete Que si puedo Os lo voy a enseñar Para Que os guste Este tema De cosillas Para mejorar El cuerpo Y Tengo por cierto Que pedirme El matcha Porque me queda ya Me queda Nada Me quedan dos cafés Y esto no puede ser dos cafés Porque yo Es mi café Necesito comprarlo ya Pedirlo Y he pedido otras cosillas Que lo voy a enseñar Y deciros para que son A ver si me llega Antes de que me vaya Voy a trabajar Si no pues Mañana Como no es para hoy el vídeo Mañana Os lo grabaré Aquí están las manzanitas Mirad Y por aquí Hay un manojillo De un montón Por aquí también Por aquí también Y unas cuantas Y aquí ya están Yendo más florecillas Para más Aquí están las moras Que voy a coger ahora Como veis Voy a coger Aquí en el cuenco Voy a coger Unas cuantas de moras Para terminar el vídeo Ahora ya estamos Mañana Ya es el siguiente día Hace mucho tiempo Que no subo Vídeos de compra Porque De compra de cosas De ropa y demás Porque pues siempre Se critica Es verdad Que al final Todo el mundo Quiere opinar Yo subo un vídeo Pues es normal A veces yo quiero comentar Y me daba rabia A lo mejor Pues el hecho De que digo Pero porque se tienen Que meter Si gasto o no gasto Dejo de gastar Pero sabéis que Que estoy en el momento De mi vida En que me da igual Lo que opina la gente Así que os voy a enseñar Por si a alguien le interesa Bueno que Ha llegado un punto El que me da igual Me repara lo que la gente Opina de mi Y si queréis comentar Pues comentar Me da igual Bueno Necesitaba mi IP Que se va ahora Pues cosas de fútbol Se va Un par de días Y pues le he cogido Estas pambas Super Blanquitas Así Me gustan Porque las que tiene Son Tiene grises Tiene blancas Tiene otras blancas Pero no son como así Son más de invierno Y estas son más finitas Así ya De esta temporada Así que Pues nada Le he cogido Estas Para Axel Que es el que se va He cogido eso Le he cogido también Estas También Porque como va Con los de fútbol Y muchas veces Pues se quitan Los tacos esos Y necesitaba Tiene unas ya Pero las tiene Bastante estropeaditas Y ya sabéis Como son las madres Se va de viaje Bueno Se va de viaje Se va Fuera solito Ahí un par de días Pues Oye Pues le pongo Unas Ya para este verano Porque estas ya se las he comprado También de cara al verano Porque ellos lo que usan Todo el verano Es este tipo de chanclas Con pantalones Con todo Esto Y para una tarde salir Pues le pones Su papa blanquitas Su deportiva blanquitas Y Y lo más de bien Esto se lo he cogido A Alexis También pues Igual Tiene también las suyas Pero también de año pasado Estropeaditas Y es lo que yo siempre le compro Todo el verano Pues Unas de estas Estas 29 Vale Las grandes Las pequeñas Son 24 Este no me acuerdo No me acuerdo 45 ¿Vale? Estas son 45 Y Estos pantalones A mí les he comprado También un par de Pantaloncitos Estos así Más Para vestir Bueno para vestir Para ponerselo Con una camiseta Y tal Estos 22 A ver Donde está esto Aquí otro espuma También Rojitos Como Rojos y azules Como las mamás Son adidas Como las chancas Son adidas Y esto es espuma Pero da igual Va conjuntado Oye Este 24 99 Vale Y un paquete De calcetines Veréis Para el verano Calcetines estos Si A ellos les gusta ir Con los calcetines Hasta las rodillas ¿Vale? Se ponen dos En verano Los pantalones cortos ¿Vale? Esta es la moda Ahora De los críos Pantalón Bueno ya lo habéis visto Los que tenéis hijos El pantalón corto El calcetín blanco Hasta casi las rodillas Y las Bambas Esto es la última moda Bueno Esto por aquí Que esto lo he comprado Para Axel Que es el que se va En Bafartalear Y luego a los otros Pues ya Con más tiempo Que todavía Tampoco está haciendo Un calor Tremendísimo Por cierto He comprado En la tienda Esta Bueno en la tienda Que hay Cerca de donde he comprado Aquello Estos botecitos dos Que ya se han comido Porque me hacía mucha gracia Verlo Por ahí por TikTok Y se lo he traído Para rellenarlo Y que se lo lleven al cole Para algún día Pues con palitos Y me ha hecho mucha gracia Pero ya han vaciado Tengo que rellenarlo Bueno He comprado Tres vasos de estos Para frappé Porque he comprado Café frappé Me lo voy a hacer ahora Por cierto Pero no me lo voy a echar En estos vasos Porque todavía No están lavados Así que Tiene olor de insecto Y luego me hago Frappé De mañana ya Que me lo haré Cuando venga hoy Porque hoy tengo Porque hoy tengo un montón De cosas que hacer Tres vasitos de Para el café frappé O para lo que queráis Pero mirad que monos He comprado tres Y Este café Frappé Tres café He ido a alguna tienda En la que No había estado nunca Que tenga Un producto también Americanadas Que le llamo yo Porque esto no viene Ni siquiera en español Viene en inglés Todas las Incluso necesito En inglés El proteín Sexto de Nutella Bueno un montón de cosas Está muy bien Y estaba este paquete Así Vale Esto es que lo he abierto Porque le da a mi hermano Unos cuantos Para que los pruebe Vale Estaba el stick Este se ha abierto Y los vendían sueltos Entonces yo he ido A coger los sueltos Pero digo Pero oye ¿No me puedes vender Un paquete entero? Dice Ah sí Detrás puedes cogerlo entero Y cogerlo entero Entonces yo ahora Voy a probarlo Que hoy no necesito Más café ya Yo creo Yo creo Que hoy ya Tenemos suficiente café En el cuerpo Pero bueno Da igual Estoy de día libre hoy He disfrutado la verdad La mañana Bastante Y Y ahora la tarde Que tengo partidazo Otra vez Esto Del niño futbolero Menos mal Que el mayor Acabo ya Hasta el año que viene Porque si no Bueno Y el pequeño Axel Tiene Un mogollón De cosas que hacer Antes de Bueno Este mes de junio Tiene Muchísimas cosas Vamos Previstas A ver si puedo Grabaros alguna Ayer entregaron Medallas Que no lo grabé Porque no pude ir Es verdad Que ayer no Es lo único Que me he perdido Desde que estos Partidos Y demás Finales He podido ir Y ayer A la entrega De medallas No pude ir Pero bueno Mira Vamos a hacerlo Así Está preparado Este ya Para Hacerlo Con leche fría Como veis Es diferente Al resto Porque Este así Es el que pone Frappé ¿Vale? Porque el resto Pues Tienes que hacerlo En caliente Y este Pues se puede hacer En frío Ahora voy a poner Los hielos Y os voy a decir Que tal sabe Y hoy estoy Pues Eso me he pasado La mañana De compras He llegado Y ya no me había Hecho la comida Súper bien Porque me ha hecho Una comida Súper saludable Me ha encantado Todo Verduritas Y demás Y nada He puesto He tenido una lavadora He recogido otra De mi ropa Que me hace falta Para mañana Porque libro Esta semana Hoy Este cuadrante Tengo días Acumulados Es decir Tengo días Juntos Pegados Entonces Libro a la uno Y ya me tocan Tres días juntos Otro día Y otros tres días juntos Así Este es el libro Ocho Es decir Que van cambiando Hay días Un mes Es que libras Diez Doce Y a veces Es que libras Ocho días Como este mes Pero juntos Es decir Bueno Así que va bien Y nada Pues Hasta el próximo Que libre Pues ya es muy bien Porque es Cuando Axel también Tiene unas cosas Que hacer y demás Y los libros Esos tres días Para poderlo ver Así que estoy encantada Porque no he tenido Que pedir Ni un día De decir Yo estaba diciendo Ay Dios mío Que voy a tener que Pedir Y no me gusta pedir Es verdad Sobre todo cuando tocan Fines de semana Y justamente Me ha tocado Todos los días Que necesitaba Cumpleaños de Martí También San Juan Cumpleaños de Martí Todos los días Que necesitaba también Así que Vamos No la he podido hacer mejor Y nada Voy a probar esto Está Muy muy bueno Espectacular Está muy bueno Si los encontráis Cogerlos Está buenísimo No necesita nada más Que leche O agua Es que no sé Porque aquí no pone nada Yo me gusta con leche Con bebida vegetal Vamos Pero yo supongo Que estos así que vienen Preparados Se les puede poner También nada más Que agua Seguro Pero yo me gusta Tomarlo así Está súper Como si tú Llevara leche condensada ¿Vale? Está Frappe, frappe Si le ponéis hielo picado Una maravilla Pues nada Este es así Esto es el paquete entero Me ha costado 7 euros y algo Parías sueltos 30 céntimos Tienen 24 Pues eso Y el paquete entero Pues 7 euros y pico Si lo encontráis en bote O algo Yo te digo Es que este lo encontré En una tienda Que no es española Entonces tiene productos Que no son de aquí Este solamente lo he visto ahí Si lo veis Probarlo Que es muy bueno Si alguien sabe De otro sitio Que lo vendan Que seguramente Me diréis Carrefour Pero yo Carrefour Me queda muy lejos Si en algún otro Estilo es Carrefour Me lo decís Nada Voy a despedir Aquí el vídeo ya Y nos vemos en el próximo vídeo No es cierto Me olvidaba Laura un saludito Es la hermanita de Alejandro Un niño que juega Con el portero De mi hijo del equipo Y siempre me ve Y me comenta en los vídeos Besitos corazón